¡Lucharán en relevos sencillos a ganar una caída! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A quién? A su hermana de Maricona. ¡Ah! No, ¿verdad? Ella no tiene hermana. Pero bueno, por si tiene. Si las tuviera también. Bueno, pues ahora la pregunta obligada, ¿quién detiene a la hermandad? La hermandad que cada vez se afianzan como lo mejor. Ya ves, está bien lo que dices, pero tu manera, tu expresión, tu fuerza no me convence. ¡Es lo mejor! La 1-8-7 es la fuerza más cáustica, poderosa y arrematadora de la lucha libre. Es una pareja tan dominante, pero tan dominante que es rara ocasión de los perder. Sin embargo, recordaron en Pobla. Primero, golpearon al guapito y lo dejaron. Sigue lesionado en el hospital, no se ha podido recuperar. En malas condiciones, después de Ignis se las cobró e hizo que perdieran. De ahí están los de la 1-8-7, pero encendidos. ¡Venga mi tato! Gracias, mi querido doctor Rivera. Este es la 1-8-7, sentencia de muerte. Si usted cuando salga de su domicilio, de su trabajo, del antro donde suele usted beber y ve 1-8-7, mejor huya. ¡Huya de inmediato! No se quede ahí. No se quede ahí. Es mejor caer en las manos de capitanes, de meseros y meseros. A Led Sparking. Que tampoco es recomendable. Que tampoco se lo recomiendo, pero peor aún es caer en las manos de la 1-8-7. Bueno, pues esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Así sabe trabajar, así sabe moverse. Y nada más. Todo con calma. Pero vean nada más el entendimiento que tiene la 1-8-7. Vean nada más cómo viene un líder en esa repetición que nos manda Raúl Villarreal. Pero con todo, dando con todo. Seco. Seco el golpe y así va a caer. Es Free Tiger. Don Raúl Villarreal. Don Raúl, sí señor. Sí señor. Es mi mentor. Raúl Villarreal es mi mentor. Toñito Hernández, un abrazo. Aquí se va. El otro nada más es mi padrino. Mira, mira nada más Joe Leder. Joe Leder, ¿con qué? ¡No baja bien! ¡No baja bien el Crazy! ¡El Crazy! ¡El Crazy! ¡Pero no tiene tiempo! ¡No tiene tiempo! Porque rápidamente, este nicho, el millonario, se dice... Es que el acoplamiento, Andrés, es inegable. ¡Qué bárbaro! ¿Contra esa qué? Siendo dos grandes luchadores, Crazy Boy y Extreme Tiger, no se acoplan, no se amalgaban de forma tal que pueda darse una fuerza que contrarrestre la presencia de la 1-800. Sí, así llamamos, entendiéndonos. Se ve complicado, se ve difícil la velocidad de Extreme Tiger. Claro que la tiene marcada. Y también Crazy Boy, que es un luchador recio, seco, duro, que le gusta la lucha extrema, que la conoce perfectamente. Sabe a quién se está enfrentando. Bueno, también en Extreme Tiger, pero quizá no tenga el peso Arturo en Extreme Tiger. Pero tiene una agilidad. Es impresionante. Y unas mañas, que Dios guarde la hora. ¿Ya conoces algo? Como referí, digo, en el cuadrilátero, en el cuadrilátero, en la superficie, digo. Si bien no tiene mucha estatura, tiene otros argumentos. Y otro de Tijuana. ¡Licho el mega millonario! Que cuando empezó a luchar, Más de Barba arrapaba la cimienta y al comer, para ir agarrando calentamiento. No dices de broma, pero es cierto eso. Es un luchador aguerrido. A los de la birrería, que le querían cobrar siete veces. Llegó tres chivos y luego se pegaron. ¡1-8-7! 1-8-7, dice. Ustedes también están sentenciados. Incluyan comentaristas, asistentes. Menos al negro, que fue el que me devolvieron. Que me peguen a mí por el negro. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Nicho! ¡Nicho apoya a Joe Lider! Aplastando al líder del pueblo, Crazy Boy, los Mexican Powers. Siguen haciendo castings para integrar a los nuevos Mexican Powers. ¿Verdad? Sí señor, sí señor. Solo gente de talento, por favor. Independientes, advenerizos y mañosos, abstenerse. Solo gente bien. No vas a ir. No. No. Yo estoy fuera de mí. Soferes de microbuses, no se inscriban. No se aceptan, maño. Este es Nicho. Con la pierna, castigando el cerebelo de Extreme Tiger, el actual campeón crucero. Le ha dado tanto brillo a este campeonato Extreme Tiger. Y hay 20 enfilados por ese campeón que tiene. Se han ido a vender. Se sorprende, Crazy Boy. Estupenda lucha que le pone más fuego, fuego, fuego al examen. Y la pegó. Ha llamado a Nesos. Ha hablado a Nesos. Eso de la velocidad. Mira nada más. La inteligencia, la fuerza. Que forma de conectar con el rival. Mira nada más. Aquí Crazy. En peligro. En peligro. La 1-8-7. Eso tiene que ser el momento. Venga. Venga. Cuéntale. Piero, 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 Piero. Piero, Piero, Piero. Piero, Piero, Piero. 15-2. Eran tan fraternos. Líder y Crazy Boy. Y ahora vean. ¡Echo! 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 Porque llegó Nicho. Nicho. Que hizo una época como psicólogo. Claro. Muchos años de éxito. Qué batallas nos regaló Nicho. Contra ese personaje. Contra Rey Mysterio Júnior. Los dos igualentes. Uy, uy, uy. Estaremos en el fondo de la barrera en donde ahí hicieron época con este desafío entre Nicho y Renzo. Bueno. Agrafó ahí a todo el mundo. Mira cómo compone. Cómo compone King Tiger. Un movimiento que estaba casi perdido. Lo recupera para ahora aplicar esto. Venga, tienes tiempo. ¡No! ¡No! Un estilo lo levanta. Es una concha con basura. ¡Qué bárbaro! Quítale el tono. Ey, 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 ey. Así lo trató. Así lo trató. Así lo trató. Tato, por favor. No, así Tato lo dijo, sí. Y era bien terreno de cáncer. Que agarrido. No. Ahora que hablabas de Rey Mysterio ahí atrapó a los Destructores. A los Destructores Rojo Valente. A los Diabólicos. Incluso van tomando de ganar la máscara. De ganar la máscara. De ganar la carrera. ¡Qué época aquella! En Guadalajara, ¿te acuerdas? En Guadalajara, ¿te acuerdas? En Guadalajara, los Destructores Rojos. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Como la barra libre a las 3 de la mañana. Se acabó.